India ha encontrado una base activa de ovnis en el Himalaya. Estamos trabajando con China y la ONU para discutir cómo manejar esta incursión alienígena. No queremos que nuestra gente se alarme. Estamos seguros que podemos contener esta amenaza de una cultura extraterrestre, dijo el ministro de defensa de la India, Aka Antoni. Informes de las intensificadas hostilidades entre supuestos extraterrestres y fuerzas militares de China-India desde 1998 están siendo investigados por los investigadores de la región. Muchos pobladores en las zonas rurales están aterrorizados de extrañas naves navegando los cielos día y noche. Las fuerzas del ejército chino fueron activadas para confirmar la evidencia de que los seres extraños de otro mundo están operando una misteriosa base cerca de un lugar habitada por nadie en el terreno montañoso cerca de la frontera India. Las fuerzas blindadas del ejército de liberación popular fueron obstaculizadas debido a la topografía de la tierra cambiante bloqueando su avance hacia la presunta base. Ahora nuevos informes están circulando que la marina china se ha embarcado en una alianza no oficial con las fuerzas de mar de la Federación de Rusia y los Estados Unidos para defenderse de una presencia extraterrestre emergente que amenaza a las naciones que tienen programas espaciales en la tierra, el mar y cerca de la órbita terrestre. OVNIs visto en China durante milenios. Los OVNIs y extraterrestres no son nada nuevo para los chinos. Visitas de seres extraños están incrustados en la historia de la Tierra del Dragón. Naves y extrañas luces se han visto y reportado por milenios. Se dice que incluso el poderoso Gengis Khan y su ejército huyó de las naves de los dioses cuando descendieron de los cielos. La gran muralla china fue suficiente para mantener a las hordas mongoles a raya, pero alienígenas con formas y caras extrañas aterrorizaron incluso los poderosos mongoles. Registros antiguos sugieren que una vez China libró una guerra salvaje con invasores extraterrestres. Algunos escritos antiguos de China, que preceden a su calendario tanto como 300 años, revelan que las regiones al norte fueron invadidas por las fuerzas extraterrestres. Estos ejércitos extranjeros construyeron pirámides, esclavizaron a la gente y lucharon contra los desafiantes señores de la guerra de Asia. Al final los extraterrestres fueron expulsados por una raza de gigantes humanos pelirrojos. Más recientemente, los científicos de la Universidad China descubrieron evidencia impresionante de una pirámide que puede ser tan antigua como 12.000 años contiene los restos de un antiguo artefactos alienígena. Tal vez la pirámide fue una de las bases utilizadas por los maleantes extraterrestres para lanzar sus viciosos ataques en la población circundante. Aldeanos temerosos. Personas en la región que cubre tanto India como China, han abogado por sus gobiernos para investigar y detener la invasión alienígena. Incremento de avistamientos de naves gigantescas tipo cilindro. Phantom Sandmonster se ha informado que los dos gobiernos continúan tratando de encubrir el aumento de la presencia extraterrestre en un área en donde podría haber habido una guerra alienígena muchos miles de años en el pasado. En un informe, basándose en la información que aparece en el diario Indio Indian Newspaper. Muchos investigadores ovnis creen que hay bases de ovnis ocultas bajo el océano y profundamente bajo tierra. Conkala está experimentando algún extraño fenómeno y objetos sospechosos que salen de las grandes montañas inaccesibles, Himalaya, y los gobiernos se niegan a revelar y decir lo que son. Algunos aldeanos se ríen de eso mientras que otros están enojados y temerosos. Fuerza militar blindada es enviada. Los militares están hablando en privado pero sostienen que por razones de seguridad nacional nada más pueden decirse. Pero al menos uno de los oficiales ha salido y dijo sin rodeos que son ovnis. Hay muchos indicios de que una gran base subterránea se está construyendo ahora en el duro Andesita, Roca, del Alto Himalaya. La construcción está en marcha en el alto terreno cerca de la tierra de nadie entre la India y China. Otra cosa interesante, una mayor actividad del ejército de India y China se ha visto en la región. Un lago imposible. Un escalofriante incidente relatado por habitantes de la región provenía del territorio chino. Según el testimonio, una brigada blindada china, equipada con tanques T-80, se ordenó proceder a la frontera del ejército de liberación popular, ELP, con base en Newque. Cuando llegaron a la ciudad de Zada, sin embargo, en el tramo final de su marcha hacia la sospechosa base, algo increíble sucedió, un lago artificial apareció muy cerca de la frontera india. Los aldeanos creen que hay una base subterránea. Y no se equivocan. Base subterránea de ovnis en el Himalaya. Los investigadores dicen que el lago llena el valle del río Langchuy, llamado el río Sutlej en el lado indio, y amenazó con inundar la parte india. India y China se negaron a investigar el incidente. Entonces, de repente, el pueblo chino local informó que el lago ya no estaba allí. Lo que quedaba del lago ya no era una amenaza para los habitantes del pueblo indio. Reporte sobre el impresionante evento, el corresponsal de UFO Roundup de la India, Krishnari Bhai Dharapurnanda, dijo, parece que los extraterrestres derritieron un glaciar y crearon el temporal lago para impedir que los tanques chinos llegaran a la frontera. Existen muchos rumores en la Indian Space Research Organization, ISRO. Dicen que estos ovnis definitivamente planifican y construyen una fortaleza en el Himalaya para un propósito conocido solo por los extraterrestres. La intensa actividad continúa. La actividad se intensifica mientras las tres grandes potencias analizan por una posible guerra en el espacio. Este año un jefe de inteligencia de Estados Unidos declaró que China se prepara para la guerra del espacio. Puede ser parte de ese esfuerzo para defender a su país de una invasión de extraterrestres. Los informes son que la Federación de Rusia está también fortaleciendo su poderío militar en el espacio y recientemente información fue divulgada de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos también se está preparando para una guerra en el espacio. Mientras tanto, India y China están comprometidos a suprimir la potencial actividad hostil. Si los renovados esfuerzos para hacer jaque mate a las intrusiones extraterrestres tendrán éxito o no eso nadie sabe. Como señalan algunos investigadores, seres que no son de esta tierra podrían haber estado aquí mucho tiempo, un muy largo tiempo.